El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, habló para Enlace Noticias sobre la importancia del río Magdalena como motor de desarrollo. Bueno, muy importante porque de cierta manera se muestra que sí podemos trabajar con el gobierno nacional, que hay preocupación por el río Magdalena, le hemos propuesto a la ministra mirar las obras rígidas de encauzamiento del río, hemos logrado que uno de los astilleros que construyó estos muellos flotantes quede acá en Barranca Bermeja o en el área y que dos queden, uno en Puerto Huiches y el otro acá en Barranca Bermeja y uno que ganó la señora acá que pidió en el día de hoy. Entonces me parece que todo esto es provechoso, nos ayuda también a visibilizar otras obras, ahí le estaban hablando a la ministra de la Transversal del Carare, Barbosa Bucaramanga, Curos Málaga y como ella dijo, a todos le vamos a poner recursos el año entrante. El gobernador volvió a insistir sobre la importancia de Impala como fuente de desarrollo para esta región, aprovechando las bondades del río Magdalena. En Impala nosotros, si hacemos la navegabilidad en el río Magdalena con obras rígidas, con obras de encauzamiento rígidas, vamos a poder tener buques de mayor calado y eso va a aumentar el número de vehículos que pueden llegar ahí y aumentar en 10 veces el empleo que está generando Impala. También el mandatario de los santanderenas habló sobre seguridad en el río, seguridad que brinda desde su despacho. Bueno, está la Armada Nacional, nosotros comprometimos a comprar unos motores, eso ya está andando, lo hicimos en el Consejo de Seguridad pasado, ya pusimos el dinero para comprar esos motores, eso le va a permitir a la Armada tener mayor seguridad y control sobre el río. El mandatario departamental hace parte de la Junta Directiva de Coro Magdalena en calidad de titular de la misma. ¡Gracias! ¡Gracias!